Bueno amigos, les quiero avisar que me trasladare por un tiempo a otra cuenta Así que es un tutorial aquí Y algunos hacks Como verán A esta cuenta me trasladare, miren Se llama car99100 Como verán aquí está Igual tengo videos pero Aquí no voy a hacer tantos videos míos como Algunos nomás Solo voy a poner videos de la FIFA O del rellano Como verán tengo puros videos del rellano Y algunos de Maradona De Stefan Kramer, perdón Bueno Les quiero decir que me añadan como amigo a mi otra cuenta Y que se suscriban Y eso fue todo creo No sé si se me olvidara algo O otra cosa Aquí Si se me olvidara algo Es que aquí estaré haciendo tutoriales todavía Pero como unos dos al día Ya estaré haciendo más Es que El sábado, domingo y el lunes No pude hacerlo porque No hayan formativo el compu Y el técnico todavía no me traía la La caja Así que No podía hacer videos Pues obvio Y ya Eso fue todo amigo Les quiero decir que Se suscriban A este canal Y Vamos pues Chao